¿Qué tal Helen? Marisabel, amigos televidentes, muy buenos días. Ustedes seguramente notaron como la semana anterior había presencia de mucho sol. El cielo de Quito, al menos estaba despejado, estaba azulito, presencia de mucho calor. No obstante, en las últimas 24 a 48 horas pudimos presenciar lluvias, mucho frío, pero el día de hoy otra vez el cielo de Quito amaneció algo descubierto con presencia de sol. Y esto se debe a la transición de la época seca a la época lluviosa. Pero, ¿cómo explicar este comportamiento del clima? Pues justamente está con nosotros Luis Muñoz, quien es analista de pronóstico del Instituto Nacional de Metrología e Hidrología, INAMI. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, efectivamente, los últimos días hemos tenido presencias de lluvias. Y esto se debe más a la transición que existe entre la época seca y la época lluviosa en la región costera. Entonces, al existir ingresos de humedad al norte de la región costera, esto genera algunas lluvias también en la región interandina, debido a la fuerza con la que ingresaron las masas de humedad. Entonces, este comportamiento ha hecho que tengamos estas condiciones en las últimas horas. Yo quiero que explicamos un poquito a la ciudadanía que nos está viendo a esta hora a través de las señales de teleamazonación a las 6 y 53. Entonces, ¿qué podemos observar en esta imagen? Vemos que a ratos hay presencia de nubes, luego se dispersa un poco. ¿Qué significa esto? Claro que sí. Esta es una imagen satelital de la nubosidad. En este momento estamos viendo la transición de la nubosidad desde hace dos horas hasta este momento. Pero hay unas partes del Ecuador, disculpa que te interrumpa, que se ve que hay poca nubosidad. Y en otras, como por ejemplo en el mar frente al territorio ecuatoriano, hay mucha presencia de nubes. ¿Eso significa que habrá lluvias? Efectivamente, esta parte norte indica la zona de convergencia intertropical, que es la que genera las lluvias en la región costera. Entonces, parte de esta nubosidad bajo las condiciones del viento, en ciertas ocasiones empieza a descender. Y es lo que genera lluvias y últimamente hemos presentado especialmente en la región de las estribaciones de la costa. Es decir, Santo Domingo, Los Ríos, hemos tenido presencia de lluvias bastante fuertes. En lo que respecta a Quito, ¿cómo va a estar el clima el día de hoy y en el resto de días que ya casi se acaba el año? Claro que sí. El día de hoy tendremos condiciones un poco más despejadas, temperaturas mayores y la presencia de alta radiación. Esto se va a mantener en los próximos días sin descartar la presencia de lluvias en horas de la tarde. Sin embargo, el clima va a estar bastante estable hasta el día 31. El día 31 preveemos que existan mayores ingresos de humedad y la probabilidad de que existan lluvias entre moderadas e intensas en horas de la noche y madrugada. Justamente eso te quería consultar porque varias personas tradicionalmente queman el monigote el día 31. ¿Eso se cambiará conforme llegue estos días el 31? Estamos analizando los modelos para poder dar un pronóstico mucho más certero. Sin embargo, de momento lo que podemos analizar es que sí existirá la presencia de lluvias durante la noche y madrugada. Es decir, que la quema de años viejos podría verse de alguna forma afectada por esta presencia de lluvias. Un poquito también hablemos sobre el tema del puerto principal. ¿Qué sucede en Guayaquil? Pues bueno, allá es como la capital de los monigotes, en donde muchas personas van a quemar el día 31. Otros, los monigotes más grandes, lo hacen en días posteriores. Pero, ¿cómo va a estar el clima la noche del 31? Claro, en la zona de Guayaquil, la transición a la época lluviosa todavía no es lo suficientemente fuerte como para afectar con lluvias intensas a la zona de Guayaquil. Entonces, tendremos mayor presencia de nubosidad. Sin embargo, no se prevé en lluvias. Ya en cuestión del tema del litoral en toda la costa ecuatoriana, ¿cómo va a estar? Porque muchos capitalinos, y no solo de Quito, sino que también de la sierra, prefieren ir hacia la costa a pasar fin de año. ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo va a estar el clima en la costa ecuatoriana? Claro que sí. En la región costera, la zona de Esmeraldas puede verse afectada ya por varias lluvias, ya que estos ingresos de humedad se dan desde el norte. Sin embargo, estas lluvias se están presentando principalmente en la zona de estribaciones. Es decir, que el filo costanero, desde Manaví, Guayas, Santa Elena, El Oro, es probable que las condiciones sean mucho más estables y tendremos cielos parcialmente nublados. Perfecto. Muchísimas gracias a Luis Muñoz. Compañeras, amigos televidentes, como ya bien lo decía el experto en clima, en pronóstico del tiempo acá del Instituto Nacional de Metrología e Hidrología, Inami, vamos a tener días al menos hasta el 30, bastantes soleados, así que tome todas las precauciones de caso y bueno, a esperar conforme lleguen los días a fin de año, qué va a suceder con la noche del 31, al menos aquí en la capital. Porque como dice Marisabel Carminiani, con el cielo de Quito nunca se sabe. Regresamos a estudios. Muy buenos días.